canalpuebla.com Hola, soy Claudia Contreras, estamos en Horóscopos con Claudia y empezamos contigo mi horrible, terrible de Aries pues andas muy platicón, eso me encanta pero luego no puedes estar diciendo todo lo que quieres expresar la soledad que no te invada, por favor, mi querido Aries así es que a platicar cosas seguras y hacer una estrategia Aries Elige lo que quieres ver, Canal Puebla